Música Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bueno, pues les quisiera hablar, ahora que estamos viendo lo del entorno, tenemos que ver qué es lo que nos está rodeando, y no me lo van a creer. Hay un entorno que es visible, que son cosas bonitas, que son cosas prácticas, que son detalles que a lo mejor nosotros colocamos porque nos recuerdan a un ser querido, porque a lo mejor es algo que nos gustó y lo compramos y lo contemplamos y nos aligera la vida, porque a lo mejor tenemos también instrumentos de trabajo, porque tenemos libros para estudiar, en fin, muchas cosas que son materiales y que nos ayudan mucho. Pero también, si lo pensamos, hay un entorno invisible, y a ese es a la que me quiero referir. Recientemente, generalmente al final del año, tenemos algunas fiestas que son especialmente entrañables para las personas creyentes y hablamos, por ejemplo, de los ángeles, hablamos de los arcángeles y hablamos también de los santos. Y también están cerca de nosotros, nos ayudan, nos acompañan, y en muchísimas ocasiones nosotros nos olvidamos de ellos. Y podríamos acudir para que nos presten su ayuda. Podría decir que son personajes que están desocupados y que pueden mucho. Y están esperando que nosotros les pidamos su ayuda para muchísimas cosas que tenemos que hacer, que nos agobian y que a veces no sabemos ni por dónde empezar ni con quién empezarles. Yo les podría asegurar que si nosotros acudiéramos a los ángeles, sobre todo a ese ángel que nos acompaña personalmente a cada uno de nosotros, nos vamos a quedar un poco helados de la realidad, de la ayuda que vamos a sentir y a palpar. Algo que se nos extravió, algo que no acabamos de hacer, y que de repente como que se nos abre el camino y lo hacemos perfectamente. Bueno, pues es la ayuda intangible, pero real, de alguien invisible. Y por otro lado también tenemos a los santos. Esos modelos de vida que han hecho muchísimas cosas semejantes a las nuestras, pero que ya la hicieron, que lo hicieron muy bien y que lograron llegar a la meta final que se habían propuesto. Bueno, pues ellos también están dispuestos a ayudarnos. Pues que no seamos tontos y que aprovechemos su ayuda. Es un consejo, yo lo he experimentado y se los paso a ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!